Le damos un repasillo a las filtraciones, aprovechando que sale de paso mañana la Season, mirad, os voy a pasar todas las filtrations, aquí, vamos allá, mirad, all filtrations hasta la fecha, bueno, estas filtraciones ya las sabemos porque esto fue antes de que presentasen la Season, que lo llevo aquí acumulando tiempo, pues eso era la gente, las nuevas cositas que iban a meter, ¿no? Todo eso ya se sabe, vamos a poner lo que no se ha presentado, que en este caso es el Elite Sledge de Master Chief, de Halo, así que aquí estaría, luego está el vídeo por ahí más abajo. Elite Azami, ¿vale? Que también está filtrada, está un poco, yo creo que a medio acabar, entonces bueno, tampoco creo que este sea el diseño definitivo, sí es la estética, pero por ejemplo el pelo le falta por hacérselo mejor y demás, que bueno, no está mal, lo que pasa es que yo que sé, me recuerdo un poco a Ivana. Esta es Docaevi del Doctor Curse, que la verdad es que mola bastante, y luego esta es Ianna, ¿vale? Del Doctor... no, perdón, esta es Docaevi y la otra es Ianna, perdón, no, joder, no sé hablar. La otra era Noc y esta es Ianna, no, madre mía, la otra era Noc y esta es Docaevi, esto y yo es la droga. Esta es rara, la Doca está rara, vale, está raro. Luego, esta es la cara de Vigil, que se filtró in-game, ¿vale? Estos van a ser algunos de los retratos que van a ver, el de Vigil. Recordad que ahora el Battle Pass va a ser un poquito diferente, entonces, pues esto, está el de Ram, que es... a ver, tampoco feo el Battle Pass, eh, para mi gusto, pero bueno. El de Ram, el de Vigil, Interbike por aquí, ¿vale? Y por aquí hay uno de Ram. Estos van a ser los amuletos, por si queréis verlos, oro, platino, diamante, cobre, ¿vale? Eh, no, esto es diamante, perdón, ¿esto qué es? No, bueno, yo qué sé. Bueno, son amuletos, ¿vale? Tomad por culo. Y a vosotros le ponéis el color que queréis que es. Creo que era... Ah, no, esto debe ser esmeralda, a lo mejor, ¿no? Bueno, no sé. Están aquí, ¿vale? Los amuletillos, que son, pues, un... un suriken de estos, ¿no? Un Bainblade, con cada vez más pinchos. Eh, esto sí, la skin de Ianna de Dr. Cure, que será así como la más llamativa, ¿vale? Parece que se va a mover incluso, vamos a ver. Está bastante fuerte. Eh, colabo con Laserhawk. Estos serán skins de pago. No sé qué coño es Laserhawk, así que ahí me pilláis. Pero bueno, se ve que las skins están un poco como a medio hacer, ¿vale? Este es Doc. No sé, este también es Doc. O sea, está como raro, no sé. Se ven raras las skins, pero bueno, ahí las tenéis, ¿vale? Eh, más cositas. Skin universal, ¿vale? Para Drone. Skin universal para Drone. Esta será la de Halloween. Bueno, un montón. Esta skin me parece súper divertida. Encima se va a camuflar bastante, así. Roja y tal, puede estar bien. Ni grisácea. Me gusta, me gusta un montón. Aprovechando los dos agujeritos que tiene el Drone para poner una boca y tal, me parece divino. Eh, fondos universales del Battle Pass, ¿vale? Tenemos este. Tenemos este. Tenemos este. Muy bonitos todos, como siempre. Los fondos siempre son bonitos en este juego. Este está bastante llamativo. Este seguramente sea... Y sea del bundle que hacen de colaboración con, pues eso, las asociaciones estas, como la del LGTBI, esta que me pillé yo, para que... Bueno, otro plan por aquí y no voy a hacer el chiste porque esto seguramente acaba en YouTube y no puedo hacer ese tipo de chistes en YouTube. Pues estos son los fondos. Más fondos por aquí. Este es precioso. Este es muy bonito. Es que son muy bonitos los fondos. Este sí que va a ser de algún bundle raro. Igual es este el bundle que he dicho. Bueno, se ve ahí, pues, una autopista parece de Yankee. Luego, Pro League Bundles para Kaid, Moth y Soli. Se ven así de chiquititos porque lo veis. El Dr. Cures, que por cierto vendrá con un mapa nuevo. ¿Vale? No será el mapa de siempre. De hecho, si os fijáis ahí atrás, no es el mapa de siempre. Yo creo. No lo sé. Bueno, en caso que dijeron que iba a ser otro mapa. Huesos ha filtrado. El bundle de Doca de Noc y faltaría el de Ianna por ahí que no está. Así que, bueno, a ver si vienen más bundles. De momento parece que van a venir solo tres bundles más. Fondos, ¿vale? Solo es una esquina, no están completos. Pero, bueno, los fondos que te dan por acabar la Season, ya sabéis. Retratos de agente del Battle Pass. El de Thermite, bastante feo. El de Nomad, que está bastante chulo. El de Ram, que, pues, bueno. El de Vigil, que... No sé, tío. O sea, puede ser Vigil o puede ser un señor que monta chozas en Mongolia, ¿sabes? Y ya estaría. El bundle de Season. Tiene toda la pinta de que va a ser este. Skin rojiza. Attachment rosa. O sea, rosa-anaranjado. Dron, anaranjado rojizo. Y uno ya te como. Esto sería el Zami Elite. ¿Vale? Ya la veáis. Tiene volumen esto. Como veis, está como acabada. Pero yo que sé, a mí me da la sensación de que no está acabada al 100%. Pero bueno, el pero es una locura, ¿eh? Como está hecho. Mola. El uniforme, que a mí me parece un poco sin más. No sé. De todas formas, no tiene uniformes muy chulos. Un saludito para ahí a todos. Chicos, es que estoy aquí filtrando toda, toda la pastilla. ¿Por qué te pillaste ese? No, no, no lo voy a decir. No lo voy a decir por qué me pille. Luego lo digo. Cuando acabemos con las filtraciones. Bueno, pues esto es Elite de Azami. Para quien la quiera. No sé si... Bueno, vamos a estar por aquí por detrás. Creo que... Ah, sí. Aquí va a enseñar a la animación. Es algo que a muchos os interesa. Bueno. Tiene un cuchillo en el cargador. Qué guapo, ¿no? No sé si le mete el cuchillo al cargador o algo. Bueno. Muy guapa la animación. Me gusta. A ver, está sencillo. Es un Elite de Azami. No es... No es que sea una locura, ¿no? Que digamos. Pero está guay. Está bonito. Bueno, cabeza de Vigil. Cuerpo de Vigil. Se ven muy chiquititos. Pero es lo que hay. Cuerpo de Ikku. Cabeza de Buck. Cuerpo de Buck, ¿no? ¿O es Bandit? Ah, no es Bandit, perdón. Es Bandit con bigote. Es Bandit mexicano. Bandit, Bandit. Y... La cabeza de Ikku. Los Charms que esto ya se ha filtrado. No sé quién es quién. Esto es Vettel. ¿Verdad de Vettel? Jueguen cabrón. Ojalá yo. Me ha de oro por ahí. Skin 3D de Dr. Kyrs para el G36. Bastante chulo. Como veis se mueve. Tiene así como vida. ¿Vale? Ahí está. Skins de Elite Azami. Esta sería la pistola. El amuleto. Es que joder. Qué feo son las skins de este arma siempre. De verdad. Poco a veces se han sacado unas skins. Son estas, ¿vale? Skin del Battle Pass Mass Attachment. Verde. Y pues eso. Que de hecho el fondo. No sé si os habéis acordado. Este fondo. O sea, esa skin de arma. Es lo mismo que esto. Si os fijáis. O sea, que tiene toda la pinta. Más cosita. Más cosita. Más cosita. Skin del Vigil de Battle Pass. Skin 3D también. Que es un dragón. Como veis asomando por el lateral del arma. Está chulo. Pero bueno. Es lo que yo dije. Es lo que yo dije. Que esta ya es la segunda skin 3D para Vigil. Podrían poner skin 3D a otra persona que no fuese Vigil. Pero bueno. Es como lo de Noc. A Noc también le han puesto dos skins 3D. ¿Por qué tiene dos skins 3D? Skins del R6 Share parte 1. No sé qué mierdas es esto. Pero tiene todos los logos de todos los equipos. Aquí está A0. Por ahí está G2. Bueno. Es el mismo arma con Dire Wolves. Con todas las skins. Con todos los amuletos de Oxygen. De los equipos de Compety. ¿Vale? Skin de temporada. Ah, pues igual es esta la de temporada. Bueno, a saber. O será de Battle Pass. No sé si sabe. Pero bueno. Está bonita. Así azulilla y tal. Vale. Battle Pass IQ. Ahora más grande. Ahora mejor. Ahora más grande. Parece que está haciendo un anuncio. Bundle de IQ. Este será un bundle de pago, supongo. No sé. Será de esta chica coreana que hace los bundles. Skin de algo. Posiblemente Battle Pass. No se sabe. El Elite. El Elite Sledge este. Qué guapo con el escudo. Yo es que no he jugado a muchos halos. Y mira que yo he sido de X-Box. Bueno, está a medio hacer. Como podéis ver. Y parece que se quita el casco. Pero no. Estaría guay que se lo quitase. Bueno. El pack de bienvenida. Será este. ¿Vale? Que vale 50 pavos. Y luego habrá un pack de bienvenida de 20 pavos. De set bite para finca. ¿Ok? Bueno. Las skins que hemos visto antes fueron grandes. Unos pasos así más o menos rápidos. ¿Vale? Esta sería. Esta qué coño es. Nocaevi. Esta es 6. Es que de verdad. DJ que pinta. Es verdad. Nocaevi. ¿Vale? Van desde Frost. Amaru. Smoke. Amaru. A ver. Este está guay. A mí este me mola. Así como blanquillo. ¿Ok? No sé si esto está acabado. Si esto está acabado. A mí me falta como textura. ¿No? En esta skin. Y este ver Smoke está muy chulo. Este sí mola. Las skins de Smoke como siempre son las más bonitas del juego. Siempre. Van del Six Major de Valky. Que esto no sé. Esto ya ha salido. Pero bueno. Esto de aquí. Skins de arma de los bandes anteriores. ¿Vale? Piquipi. 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 La verdad es que bastante XD. O sea. Nada nuevo. El arte del Battle Pass. Para que le interese. Y estos son cositas que ya han salido. Acorda que si tenéis Prime podéis reclamar esto. Ya que estamos por aquí. Los Charms de Rank. ¿Vale? Los que hemos visto antes. Pero animados. Como veis. Champion Diamante. Está chulo, ¿eh? La verdad es que molan. Esmeralda. Molan bastante estos amuletos, ¿eh? Platino. Y no hay más. Si tenéis menos rango. Jodéis. Y luego. Estas skins. Que estas van a estar muy guays. De. De. De colaboro con el Street Fighter. Esta parece que es Jhin. Y espero que sea Jhin. Obviamente está medio hacer. He hecho un Lee. Obviamente del Street Fighter. Pero creo que es un bundle para Jhin. Ojalá sea para Jhin. Porque tiene cuatro bundles. Esa mujer. Y este claramente es Green. Y eso mola. Porque Green también es verdad. Que tiene un par de bundles. Pero son un poco feos. Y un. No sé si es Ryuk. O Akum. No sé qué coño es. Pero bueno. Ahí está. Y eso es todo. No sé si es Ryuk. 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 No sé si 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 Ryuk. ¡Gracias!